La final de la División de Honor Telcel en el Campeonato de Apertura. La primera partida va a ser para la escuadra del equipo de Estral. Podría venirse el bicampeonato. Los mejores jugadores de League of Legends en México vuelven a tu pantalla para la temporada de clausura 2020 en la División de Honor Telcel. Los ocho equipos competirán durante una fase regular, compuesta por 14 jornadas y se enfrentarán dos veces entre ellos. Durante la fase regular, los equipos recibirán tres puntos por victoria. Los cuatro equipos que mejor se hayan desempeñado avanzarán a la fase de eliminatorias, donde se llevarán a cabo dos series al mejor de cinco, para definir a las dos escuadras finalistas. El tercer lugar de la competencia se define mediante una serie al mejor de cinco a disputarse antes de la gran final. Concluida esta temporada de clausura, se sumarán los puntos de la temporada de apertura y clausura. El equipo que haya sumado más puntos clasifica el torneo de ascenso a la Liga Latinoamérica, mientras que los dos equipos con menor puntaje deberán defender su puesto en el torneo de promoción-relegación para mantener su lugar en la División de Honor Telcel. ¡Vuela los cristales color rojo y nos vemos en la grieta! ¡Gracias!